Gracias. María Teresa, bien, vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Buenos, buenos días. Chicos, me imagino que ya vieron la publicación que se hizo desde el día domingo, si mal no recuerdo, con respecto al proyecto final. ¿Alguien ha tenido hasta ahorita alguna duda? Bueno, ok, supongo que entonces que nadie. Chicos, les recuerdo por favor su asistencia en el chat, nombre completo y campus de origen, de favor. ¿Alguien tuvo alguna duda con respecto a la tarea? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie por ahí? A ver, ¿qué fue de tarea? A ver, ¿alguien que me diga qué fue de tarea, chicos? A ver, ¿alguien? No entendía el que por ahí estuvo hablando. Perdón, perdón que no lo, no le pude entender. Por ahí les puse, este, algunas, alguna tarea con una imagen. Bien, la imagen, vamos a repasarlo. La imagen dice, somos una empresa social del estado que presta servicios de salud con atención diferencial de calidad humanizada con responsabilidad social orientada a la seguridad del usuario y al mejoramiento continuo en beneficio de la comunidad en general. Ok, les puse esta parte, esa característica o esa descripción de una empresa X cualquiera y ustedes tenían que elegir entre tres opciones de acuerdo a la que habíamos visto en clase, que era lo que ustedes consideraban. Si era la misión, la visión o los valores, lo que reflejaba este párrafo que les puse ahí por medio de una imagen. Aquí lo que estoy viendo es que la mayoría de ustedes puso que era la misión. ¿Alguien que haya puesto misión me puede decir por qué lo consideró como, como esta? Por que estén presente. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene una misión? ¿Alguien por ahí, Hilda? Están hablando de, explicando quiénes son, qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Ok, entonces, ¿cuál fue tu respuesta para la tarea? Fue misión. Misión. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya puesto visión? Les vuelvo a repetir, este, lo que yo les pongo de tarea no es, este, es sobre todo, pues, obviamente para que pongan ustedes en práctica lo visto en clase, pero sobre todo y algo bien importante para que ustedes puedan desarrollar su propio criterio en base a lo que han estado viendo. En este caso, obviamente para aquellas personas que pusieron visión, les voy a recomendar, bueno, a todos en general que les den un rato de repasado, obviamente, al material de clase. Este, y, pues, bueno, efectivamente, lo que les puse ahí en la imagen es una misión. ¿Por qué es misión? Porque está describiendo lo que ustedes son, bueno, en este caso lo que la empresa es. Está respondiendo a la pregunta de quiénes somos. Acuérdense que la pregunta de quiénes somos tiene que ir contestada en la misión. Recuerden también, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, en cuanto a objetivos, que los objetivos también deben de ir, este, declarados en lo que es la misión. En este caso, el objetivo para esta compañía X nos dice que es prestar servicios de salud con atención diferencial. Diferencial de calidad humanizada con responsabilidad social. Básicamente es lo que dice. Y, bueno, respondiendo a la pregunta de quiénes somos, esta empresa, de acuerdo a las actividades a las que se dedica, dice, somos una empresa social del Estado que presta servicios de salud. Entonces, ya más o menos con esta, con esta misión te están diciendo ellos a lo que se dedican, ¿no? Puede ser algún tipo de laboratorio, algún hospital, alguna clínica, etcétera, ¿no? Alguna, no, bueno, sobre todo clínica o hospital. Sí, porque farmacia, pues obviamente no puede ser. Ok. Algún consultorio médico, inclusive, etcétera, ¿no? Bueno, hasta ahorita con lo que hemos visto, chicos, y de acuerdo a lo señalado para el proyecto final, ustedes ya pueden inclusive, este, hacer inclusive hasta la ventaja, ¿sí? Por ejemplo, yo ahí, este, les puse, ¿verdad? Para que ustedes checaran lo que es el nombre de la empresa, eso ustedes ya lo pueden hacer, la descripción giro también, el análisis de la empresa, el FODA también ya lo pueden hacer, misión, visión, valores, el objetivo general, las ventajas competitivas, los apoyos y hasta ahí. Ustedes ya con la información que vimos en clases anteriores, ustedes ya son, pueden ser capaces de construir todo eso. Me preguntaban algunos de sus compañeros, este, bueno, si la empresa o el negocio al cual yo, en el cual yo me voy a basar para hacer mi proyecto final, ya tiene misión, visión y valores, ¿los puede tomar? Sí los pueden tomar, solamente esos tres puntos, ¿por qué? Porque el FODA, el análisis y todo lo demás que ustedes, este, vayan a realizar los objetivos que ustedes quieran, que ustedes vayan a perseguir, tienen que ser de acuerdo a, o tienen que ser de su autoría, ¿sí? No se vale por ahí, les vuelvo a repetir, es muy fácil, inclusive hay mucho software especializado en identificar copias. Entonces, no se vale, chicos, que se copien ni entre ustedes ni que copien algún trabajo que ya está en la red. Proyecto que se detecte con alguna situación como esta, automáticamente se va a invalidar o se le va a sancionar por medio de la calificación. Entonces, no queremos que pase eso. Les vuelvo a repetir, a lo mejor pues no tengo todavía el gusto de haber trabajado con ustedes, pero considero que son chicos y chicas que son responsables y que, bueno, tienen o se dan el suficiente tiempo para irle avanzando de a poco, ¿sí? Inclusive por ahí hubo un compañero que, no sé si de este grupo, sí, dime María. ¿Alguna duda? Ok. Inclusive por ahí hubo algún compañero de ustedes, no sé si de esta clase o de alguna otra, que inclusive me mandó ya el proyecto final. O sea, lo revisé, está correcto, pero debido a que todavía nos falta por ver prácticamente la mitad de los temas, pues sí está incompleto. Entonces, le sugerí a la persona, ¿verdad? Entiendo perfecto que muchos de ustedes quieren adelantar por cuestión de tiempo, porque trabajan, porque tienen que dedicarle tiempo a la familia, etc. quieran adelantarlo y terminarlo ya. Sin embargo, todavía nos falta tiempo, todavía nos faltan algunos temas. De hecho, los que vamos a ver, bueno, todos los que faltan, ¿no? Son bastante importantes. Pero, por ejemplo, el día de hoy, les puse ahí, como les digo, formulación de estrategias, que es un punto que van a ustedes a tocar dentro de su proyecto final. La formulación de estrategia la vamos a ver el día de hoy. Con esto, ustedes pueden ya, pues prácticamente tener el 80% del proyecto ya elaborado con lo que vamos a hacer. Sin embargo, recuerden que ese 20 todavía no lo hemos visto. O si en algún momento ustedes quieren hacer un bosquejo o un borrador de su proyecto, también se vale que chequen la bibliografía sugerida. Son dos libros, los cuales les puse ahí el título. Por ejemplo, ustedes pueden ingresar a la biblioteca virtual UNT por medio de su cuenta personal UNT y buscar los títulos, como les comento, y tener acceso a ellos, ¿verdad? A la información que viene ahí. Como les digo, son libros que considero yo, sobre todo el emprendedor de éxito, los considero bastante, bastante fáciles de entender. Vienen ejemplos, vienen algunos ejercicios para que ustedes puedan ya hacerlos como práctica. Realmente viene muy bueno ese libro. Y el otro también, ¿verdad? Pero sobre todo, ese emprendedor de éxito está bastante amigable, bastante sencillo de entenderle. Y sobre todo que tiene ahí ejemplos que les pueden ayudar. Les comento y les vuelvo a repetir. Pueden tomar como ejemplo una compañía ya establecida, tomando sus valores, misión y visión, si es que ya las tuviera. Pero el resto del trabajo, eso sí tiene que ser de su autoría propia. ¿Sale? Si es un producto imaginario, pues obviamente que van a tener que empezar de cero. Si es algún proyecto o negocio que ustedes mismos tengan, ya este, pero que no, a lo mejor no se hayan puesto ustedes a buscar una misión, visión, etcétera, se vale que lo puedan plantear desde ahorita. Este, en fin, hay muchas, muchas cosas con las cuales ustedes pueden apoyarse. ¿Sale? Quise tomarme este tiempo para poder dejarles estos puntos bien claros para que, bueno, ustedes estén sabidos y tomen una mejor decisión, chicos. Bien, vamos a continuar. Como les dije el día de hoy, vamos a ver lo que es una formulación de estrategias de mercadotecnia. Para este momento, nosotros ya sabemos quiénes somos, sabemos más o menos lo que vamos a hacer. Tenemos un bosquejo claro de lo que vamos a hacer, paso por paso. Sabemos que antes de formar estrategias, como el nombre de la materia lo dice, antes de formar una estrategia de comercialización, necesitamos, pues primeramente, saber quiénes somos, hacia dónde queremos ir y en qué punto del camino estamos. Debemos de, este, unificar objetivos. Sabemos que tenemos objetivos generales por empresa y objetivos específicos por departamento que van enfocados, obviamente, todos hacia un mismo lugar. Son diferentes esfuerzos para llegar a una sola, a un solo resultado. Ahora bien, con lo que ya tenemos hecho, les digo, ya tienen ustedes una clara visión de todo lo que ocurre tanto dentro como fuera de su empresa, de la competencia que ustedes tienen, de los factores externos que los afectan, saben qué es lo que quieren. Ahora, ya una vez hecho toda esta información, que para empezar, pues es la más importante, verdad, la que a lo mejor requiere un poco, un poco de más análisis al respecto, ya prácticamente tenemos lo que es la cuestión teórica avanzada en un 60, 70 por ciento, nada más nos faltan las estrategias y posteriormente lo que se haga, pues ya va a ser cuestión ya un poquito más de práctica, un poquito más de investigación de mercado, etc. Bien, lo que vamos a hacer entonces el día de hoy, vamos a formular, vamos a llevar todos esos objetivos, toda esa información que nosotros tenemos de nuestra empresa, la vamos a meter en la licuadora, de modo que nosotros el resultado sea una estrategia, una estrategia que, como les digo, contenga todos estos elementos, que no se nos vaya a ninguno, que no perdamos de vista algún detalle para poder tener como resultado, como les comento, una estrategia que se ajuste a todas sus características, que se ajusten a lo que quieren y que dé, obviamente, un resultado esperado de acuerdo al planteamiento que ustedes tienen. Entonces, vamos a empezar. Entonces, como les dije y les he reiterado desde un principio, chicos, eso no hay que perder para nada de vista. Recuerden que el objetivo principal de una compañía siempre tiene que ser el generar riqueza, el generar dinero, ¿sí? Dinero, obviamente, sin contar la inversión, o más bien descontando ya la inversión, descontando sueldos, descontando todos aquellos gastos que nosotros debemos de cubrir como fijos y variables. Y, obviamente, lo que queremos es que sea un negocio que nos deje un margen de ganancia, una riqueza, que nos dé, para pagarles, obviamente, a los empleados que no nos queremos justos. Para eso, básicamente, se inicia un negocio. ¿Y quiénes nos van a dar estas riquezas? Es bien sabido que, como les dije también en clases anteriores, para cada producto hay una cadena de valor, en donde cada paso por el cual atraviesa el producto le genera un valor, obviamente en pesos y, obviamente, un valor extra o un valor agregado, como anteriormente se les conocía, ¿verdad? Hubo un tiempo en que este concepto de valor agregado era muy sonado, vaya, dentro del ámbito empresarial. Entonces, les digo, los productos o servicios llevan una cadena de valores en donde cada una de las partes o componentes de esta cadena le agregan un valor, como les digo, monetario, un valor agregado, a lo mejor no de una manera cuantitativa, pero sí de una manera cualitativa, en una cualidad, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, llega al cliente y el cliente, pues, obviamente, es el que decide, el que tiene la opción, el que te va a dar a ti su dinero a cambio de lo que tú vendas o de lo que tú ofrezcas o de lo que tú sepas hacer o de lo que conozcas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los servicios. Y esto, pues, obviamente, es el que va a generar tú, como dijimos de un principio, pues, tu ganancia y tu utilidad. Entonces, aquí como un primer punto, es bien importante no perder de vista esto. Dice, las empresas reconocen hoy que no pueden dirigirse de la misma manera a todos los compradores del mercado. Es imposible, chicos. Recuerden que yo no puedo llegar, por ejemplo, tomando el ejemplo esto de los chicos de la mermelada esta exótica, y no puedo llegar a un lugar y venderle a todo el mundo lo mismo, ¿sí? Si eso fuera el creador de estas famosas mermeladas, el Clemente Yax, pues, nada más tendría el sabor fresa, ¿no? Sabemos que hay sabor fresa, piña, durazno, etcétera, enchabacano, me parece, para el tipo de mermeladas. ¿Verdad? Si estamos hablando, obviamente, de este producto. Entonces, no todos se pueden dirigir de una misma manera a todos los compradores del mercado, o al menos no a todos de la misma manera. Si nosotros continuamos con estos ejemplos de la mermelada, chicos, sabemos que, pues, a la gran mayoría les gusta, por ejemplo, o buscan, sobre todo para estos chicos o estas personas con un tipo de vida orgánica, ¿verdad? O para los vegetarianos que consumen solamente cuestiones vegetales o alimentos de origen vegetal, nada que contenga cualquier cosa de origen animal. Este, a los veganos. Pues, sabemos la importancia que ellos tienen al momento de comprar un producto. Sin embargo, dentro de nuestro mercado objetivo, en el caso, les vuelvo a repetir, de una mermelada, nos enfrentamos con varias situaciones. Primera, este, por ejemplo, yo ofrezco una mermelada tal cual como debe de ser, ¿no? Como tradicionalmente se preparan. Sin embargo, puede llegar un cliente mío y preguntar, ¿sabes que yo soy fan de las mermeladas? Me encantaría probar tu mermelada, pero soy diabético. Ustedes saben que un elemento primordial para una mermelada es el azúcar. Entonces, si hay una persona con gusto de la mermelada, con ganas o con intención de probar mermelada, pero resulta que es diabético, entonces ahí tengo que considerar otro segmento de mercado que a lo mejor en un momento dado no lo había tomado en cuenta, como es el sector de los diabéticos. Recuerden que estamos en un país con un alto índice, perdón, de personas enfermas de diabetes. Entonces, realmente, para aquellas personas que se dedican a cuestiones alimenticias, sí es importante que volteen a ver este mercado que está muy descuidado. Muy descuidado, realmente. Estamos en un país donde el índice de obesidad está por encima de muchos otros países en Sudamérica. Estamos a la par de Estados Unidos. Inclusive, no sé si ustedes sean fans de ver los programas o los realities que pasan en algunos canales. Hay un reality que se llama aquí los mortales, que son única y exclusivamente personas que viven en Estados Unidos, hombres y mujeres. Algunos de ellos tienen un peso que no baja de 250 kilos. Imagínense eso, chicos. O sea, para aquellos que están en la industria alimentaria es importante que tengan esa sensibilidad del mercado y que a lo mejor puedan abrir un nuevo nicho en lo que ustedes vendan. Hay personas que son alérgicas a ciertos condimentos o, por ejemplo, aquellas personas que son alérgicas al gluten que contiene la harina. Hay harinas especiales que no contienen gluten. Y, por ejemplo, para aquellas personas que se dedican a la panadería, pues pueden utilizarlo. Hay harinas integrales para aquellos que buscan todo un poquito más natural, etc. Entonces, eso es a lo que vamos a ver nosotros. Tengo ya mis objetivos. Ya sé lo que quiero, pero ahora quiero saber cómo lo voy a conseguir. Y eso va a ser por medio de una estrategia. Pero para nosotros poder formular una estrategia, necesitamos conocer a nuestro cliente. ¿A quién le estamos vendiendo? Y en un momento dado, ¿a quién le vamos a ofrecer? Tenemos que estar bien conscientes con eso. Vamos a ver algunos ejercicios aquí, chicos, y algunas definiciones que nos van a ayudar a poder nosotros visualizar y conocer más el nicho que tenemos de mercado, de clientes, ¿sí? Recuerden que mercado abarca, nos dice aquí, abarca no nada más los clientes que ya tenemos, sino aquellos también posibles clientes, ¿sí? Recuerden que un mercado es básicamente eso. Ahora bien, dice, se deben diseñar estrategias de mercado impulsadas al cliente que construyen las relaciones adecuadas con los clientes correctos. Porque no voy a ofrecer un producto a un tipo de mercado que no va a poder pagar por él, por ejemplo. Entonces, necesito dirigir mis fuerzas. Puede ser que en algún momento, este, alguna persona, ¿verdad?, pueda adquirir mi producto, pero yo necesito dirigirme específicamente a aquel nicho en donde yo estoy segura que me lo pueden comprar, ¿sí? Por ejemplo, hablando de ejemplos así muy claros, sabemos que hay diferentes fuentes, no fuentes, ¿cómo les podría decir?, diferentes maneras de adquirir cosméticos, desde las ventas por Face, productos chinos, a, este, no sé si en el lugar donde ustedes radiquen haya de esas famosas tiendas de chinos, este, donde venden, pues, productos obviamente asiáticos, con productos, en su mayoría, bastante económicos, pero, este, bueno, depende mucho, ¿no? Hay algunos que sí son de buena calidad y otros no tanto. Tenemos, por ejemplo, ventas a catálogo con maquillajes, Avon, Fuller, este, ¿qué les gusta? Arabella, Jafra, etcétera. Tenemos aquellas tiendas departamentales que incluyen algunas marcas de, de, de cosméticos, sobre todo, importados, Lancome, MAC, este, Chanel, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al mercado o al, o al sector al cual está dirigido, por ejemplo, los cométicos Lancome, pues, obviamente, para empezar, Lancome no lo encuentras, o la marca no la encuentras en cualquier parte. A lo mejor algún producto, ¿verdad?, de un labial o una crema la puedes encontrar en algún supermercado, en algún Walmart, en algunas, este, tiendas Sam's, etcétera. Pero, este, no, ¿cómo les diré? No encuentras toda la variedad o la gama que tiene Lancome como la encontrarías en un Liverpool, en un Sears, en un fábrica de Francia, etcétera, ¿no? En ese tipo de tiendas departamentales. Entonces, realmente, este, ese tipo de mercado no va con aquella, no va dirigido, por ejemplo, a una clase media-baja. Básicamente, su nicho, o las personas que pueden adquirir ese tipo de productos, es una clase, clase media-alta o una clase alta, ¿sí? Entonces, este, por eso también mucho depende del lugar en donde lo podemos encontrar, ¿sí? Vaya, no es que en cuestión de mercadotecnia, chicos, no es cuestión que se discrimine. Es cuestión de que, este, ofrezcamos un producto para todas las necesidades, y eso lo vamos a ver con varios ejemplos ahorita. Bien, así, dice, la mayoría de las empresas se han alejado del marketing masivo. Ahorita vamos a ver lo que es el marketing masivo, el marketing que va así hacia todo mundo, ¿no? Que todo mundo puede tener acceso hacia él. Dice, ahora lo que hace el marketing, nos dice, es el marketing enfocado, es decir, identificar segmentos de mercado, seleccionar uno o más de ellos, y desarrollar productos y programas de marketing adaptados a cada uno. En lugar de dispersar sus esfuerzos de marketing o un método de escopeta, las empresas se centran en los compradores que tienen mayor interés en los valores que crean, que mejor crea la empresa. El método Rifle. Este, para aquellos, yo creo que, este, yo creo que ustedes ya no lo alcanzaron a jugar, chicos, pero bueno. Antes había un juego, un videojuego, este, que venía incluido en la consola de Mario, que era el de la escopeta, ¿no? El de los patos y la escopeta. Les estoy hablando de unos noventas, ochentas, probablemente. Entonces, ustedes estaban jugando, estaba la pantalla, se veía ahí, este, como un campo de tiro. Obviamente, pues, los gráficos bastante básicos, ¿verdad? Se veía un perrito, y ya de cuenta como que el perrito alzaba las orejitas, escuchaba a los patos, se escondía, y ya van pasando, este, un montón de patos por todos lados, y el objetivo era que con la pistolita que venía incluida en el juego, pues, tú le tiraras a matar y ya el perro te los iba recogiendo los patos y los ibas contando y demás. Entonces, ahí, por ejemplo, la cuestión era dispararle, pues, a los que más se pudieran. Entonces, pues, ahí tenías tú disparándolos como locos, ¿no? Así, este, tratando de atinarle al pato, ¿no? Porque a veces salían de avarios y demás, ¿no? Entonces, ese se puede ejemplificar como un método de escopeta, es decir, tirarle a cualquiera que le veamos, ¿no? Sin importar de dónde salió, hacia dónde va, etcétera. Eso es lo que se refiere, en este caso, el marketing masivo. Y el concentrado o el enfocado se refiere al método rifle, que es algo totalmente distinto. Es como el método más, digamos, común de cacería, en donde el cazador ve a su presa, lo estudia, de modo que espera el momento en el que se confíe la presa y, pues, obviamente, tira a matar. ¿Sí? Tira una vez y tira a matar. Entonces, en este caso, ese sería un marketing que va enfocado definitivamente a eso, a estudiar a su cliente para que una vez que esta estrategia sea puesta en marcha, tal cual, pues, tire a matar, ¿no? O sea, o tire a atraer la atención del cliente y lo haga, digamos, este, poco a poco leal a su marca, ¿sale? Bien. Ahora bien, este, Diana, ¿puedes, por favor, leer esta parte que dice elegir a qué clientes atender? Bien. Diana, ¿andas por ahí? Sí, maestra, lo puedes repetir. Ah, sí. Por favor, ¿puedes leerme esta parte dice de elegir a qué clientes atender? Estos dos cuadros, por favor. Elegir a qué clientes atender. Segmentación. Dividir el mercado total en segmentos. Mercado, meta, elegir el segmento o segmentos para atender. Ok. Gracias. No, no entendí lo que leí. ¿No entendiste lo que leíste? No. Dividir el mercado total en segmentos, no. Ah, ok. Ahorita estábamos hablando de un mercado masivo. O sea, tú tienes, tú estás ofreciendo, ¿qué te puedo decir? Este, igual, cosméticos. Estás ofreciendo cosméticos por catálogo. Entonces, ¿cuál sería aquí tu mercado? Como dijimos, tu mercado, pues obviamente son tus clientas las que te compran siempre y aquellas a lo mejor a las que le vas a ofrecer por primera vez. Entonces, tienes que dividir todo este, tu mercado en segmentos. ¿Cuáles son esos segmentos? Bueno, ahorita los vamos a ver de hecho. Puedes dividirlos ya sea por cuestión de segmentos en cuanto a la ubicación geográfica, en cuanto a las cuestiones de creencias. Ahorita vamos a ver que las creencias influyen e influyen bastante en cuanto a las cuestiones de edad, etcétera, ¿no? Entonces, tú divides a todas aquellas personas a las cuales te compran y sobre todo aquellas a las que les quieres ofrecer por primera vez, los divides de acuerdo a características que tú misma vas a elegir. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero ofrecer mis productos por catálogo, pero pues obviamente me voy a enfocar más o voy a dividir todas estas personas a las que tengo como clientas y a mis posibles clientas las voy a dividir conforme a su ubicación geográfica, es decir, a lo mejor aquellas que vivan cerca de mi casa para no tener que trasladarme y tomar camiones o irme en coche o buscar a fulanito o sutanita. Entonces, ya una vez que elegí la variable que me conviene que para mí es la ubicación geográfica y que ya dividí a todo este mercado o mi posible mercado que tengo tanto a mis clientas de siempre como a mis clientas que les voy a ofrecer por primera vez, entonces sí, ya elijo yo, ah, bueno, a lo mejor en el caso ya una vez que vamos a elegir, esto sería segmentación como les digo, el dividir el mercado y el mercado meta sería ya una vez que dividí entonces sí ya tomar las que mejor me convengan. Por ejemplo, bueno, si yo elijo dividir y por medio de su ubicación geográfica, pues yo elijo las que no viven más allá de la colonia, que vivan aquí mismo en mi colonia o a lo mejor la colonia colindante, pero ya más allá en donde yo tenga que tomar un camión, pues esas las voy a dejar digamos de lado, ¿no? No las voy a ignorar, obviamente, si es conveniente, pues obviamente seguir ofreciendo el producto, pero me voy a enfocar más a las que tengo yo a la mano, ¿para qué? para no gastar en pasaje, para poder yo ir a ofrecerles el producto sin necesidad de tomar el coche o tomar un camión o lo que sea. Y bueno, esa es la variable que yo elijo a mi conveniencia. La segmentación la hice de acuerdo a la cuestión esta que consideraba yo más conveniente, en este caso la ubicación y el mercado meta, pues lo elegí de acuerdo a lo que más me convenía que era la cercanía. Y ese entonces, ese es el segmento o los segmentos que yo voy a atender. Por ejemplo, los que viven aquí mismo en mi colonia y los que viven en la colonia de aquí de al lado. Los demás, pues ahora es, serán clientes y clientes potenciales, pero no me voy a dirigir o mis esfuerzos no van a ser encaminados al 100% en ellos, ¿sale? Diana, ¿sí quedó claro? Sí, ya entendí, ahora sí tiene sentido. Sí, como que nomás lo leí así, pero sí, ya entendí. Segmentación es dividir y ha dividido el mercado meta es elegir uno de los segmentos que voy a enfocarme en eso. Exactamente, el segmento y vuelvo a decir, ahorita lo vamos a ver de inclusive, vamos a ver diferentes maneras de poder hacer esta segmentación. ¿Cómo puedo yo hacer esta segmentación? ¿En qué me baso? ¿O qué es lo que busco de acuerdo a mis objetivos? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Gracias. Gracias. Bien, ahora, por favor, por favor, Celeste, ¿puedes por favor leerme esta otra columna que dice decidir una propuesta de valor? ¿Dónde, maestra? Decidir una propuesta de valor, estos dos recuadritos. Es diferenciación, diferenciar la oferta de mercado para crear un valor superior para el cliente. Posicionamiento, colocar la oferta de mercado en las mentes de los consumidores meta. Ok, gracias. Bien, de acuerdo a lo que acaba de leer la compañera, ya una vez que elegimos obviamente el tipo de mercado meta que vamos nosotros a elegir de acuerdo a la variable de nuestra conveniencia, de acuerdo, obviamente, está pegada a nuestros objetivos, vamos a decidir también una propuesta de valor y esta propuesta de valor nos marca aquí dos conceptos. El primero es la diferenciación. Necesito diferenciar mi oferta o mi producto o mi servicio para crearle un valor superior al cliente. La clase pasada vimos las ventajas competitivas. Hay que tomar muy en cuenta esa información. ¿Qué ventaja competitiva ofrece mi producto mi servicio en comparación a todas las demás que hay en el mercado? Entonces, de acuerdo a la que yo vaya, por ejemplo, volviendo al ejemplo este de los cosméticos por catálogo, donde mi mercado meta van a ser las personas que iban aquí en mi colonia o la colonia aledaña. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la diferenciación entre mis productos y los que ofrezcan, por ejemplo, porque ya saben para estas cuestiones de ventas por catálogo, pues a veces suele suceder que en una misma cuadra hay dos, tres personas que vendan lo mismo, ¿no? Sin embargo, sí hay oportunidad de diferenciarnos. ¿Cómo? Ejemplo, hay alguna marca de cosméticos que inclusive te enseña a cómo hacer reuniones probando los mismos cosméticos. Por ejemplo, vendes, voy a decir la marca, Mary Kay. Ellos, en tu paquete de entrada, pues te dan a elegir, ¿verdad? Entre varios productos, pero no, bueno, te lo dan a elegir con varias, ¿cómo te diré? Con varias finalidades. Obviamente, pues hay quien agarra estos productos para su uso personal. Yo siempre lo he dicho, para que tú puedas vender o ofrecer algo, necesitas primero haberlo probado en ti para que tú de primera mano con tu experiencia puedas recomendarla. Una. la otra puede ser que esos productos tú los ocupes para ofrecerlos, para venderlos y obviamente recuperarlo invertido. Pudiera ser otra. Otra opción pudiera ser que tú los ocupes, pero no para tu consumo personal. Los ocupes como muestras al cliente de la calidad del producto. Como les digo, es común que esa marca organice o te dé digamos las bases o la asesoría por ejemplo para que tú invites a todos tus conocidas, amigas y demás que estén interesadas en el cuidado de la piel y les hagas una sesión gratis de exfoliación utilizando obviamente los productos de la marca o una sesión gratis de automaquillaje, ¿no? Obviamente ocupando el maquillaje de tu marca, ¿no? Entonces, eso pudiera ser un, este, parte de la diferenciación a lo mejor mi vecina lo vende también pero ella no sabe maquillar. Yo sí puedo, yo sí sé hacerlo, yo sí sé maquillar, pues puedo ocupar eso a mi favor para dar algo distintivo, ¿sí? Este, yo te puedo vender el producto pero también te puedo asesorar para que lo uses y le saques el mayor provecho. Eso sería excelente. Eso sería parte de la diferenciación, el posicionamiento. Ya una vez que ya, por ejemplo, ya hice mi reunión con mis amigas y cada una se llevó de perdido un producto, este, el posicionamiento es una vez que ya te vendí, seguirte vendiendo. Ok, este, amiga, te llevaste ya la mascarilla, te está funcionando, mira, tu cutie se te ve mucho mejor, pero ¿sabes qué? Yo te recomendaría que para que complementaras tú tu mascarilla, te llevarás el gel facial, ¿no? Este, este, bien rico, te lo pones en la noche, te lavas la cara, te quedas suavecita, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que uno como mujer ya sabemos, ¿no? En el caso, pues, de los chicos, pues, a lo mejor, este, igual a lo mejor no le es tan ajeno, porque ahorita muchas marcas, este, inclusive de perfumería francesa, están, también, tomando en cuenta como mercado meta, este, a los caballeros, a los hombres. Ahorita, pues, obviamente, hubo un tiempo de boom de los chicos metrosexuales, ¿no? Que son aquellos que cuidan muy bien su piel, cuidan su, su, su imagen y se ponen mascarillas, se ponen, se hacen su pedicure, su manicure, cosa que no está mal, al contrario, eso está muy bien, habla de una persona pulcra, ¿verdad? Hay otros chicos que, bueno, ya con lo básico, lavarse la carita, la boquita, y ya está muy bien todo, ¿no? Rasuradito y demás. Hay para todos los gustos, pero como les digo, ahorita, hablando de cosméticos, hay muchos, inclusive, algunos maquilladores, algunos de los mejores, son hombres, y prueban los cosméticos en su rostro, o sea, se maquillan ellos mismos para que vean las técnicas, para que vean, este, el uso de algún tipo de marca en los rostros de ellos, entonces, chicos, chicas, hay de todo, ¿eh? Y de todo se vale, dicen, en la guerra y en el amor, y en los negocios, me atrevería yo a decir, todo se vale, siempre y cuando sea, obviamente, algo, algo legítimo, algo legal, ¿sale? Estamos ya por terminar esta sesión, vamos a dejarlo aquí, les hago llegar la invitación para la próxima sesión, y seguimos con esto, chicos. Gracias, y los veo en un ratito más. y los veo en un ratito más. Gracias, y los veo en un ratito más. y los veo en un ratito más.